¡Ajantre! 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 El pasado en la memoria, el presente en nuestros pies, el pasado en la memoria, el presente en nuestros pies, el futuro en nuestras manos y en el corazón también, el futuro en nuestras manos y en el corazón también. El pasado en la memoria, el presente en nuestros pies, el futuro en nuestra mamá, el futuro en nuestras manos y en el corazón también. El pasado en la memoria, el presente en nuestros pies, el futuro en nuestras manos y el futuro por hacer. El futuro en nuestras manos y el futuro por hacer. Con tu pelo, siempre el sueño, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños. Con tu pelo, siempre el sueño, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños. La joven autonomía hoy es toda una mujer, joven autonomía hoy es toda una mujer. Con tu pelo, siempre el sueño, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños. Con tu pelo, siempre el sueño, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños. Con tu pelo, siempre el sueño, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños, vamos juntos estremeños. Adelante es que la luna, adelante es que la luna.